Con todo el corazón, Verónica Ponga los sentimientos, renea el machi ¿De qué sirvieron las rosas, bellas que yo te las di? ¿De qué sirvió mi cariño y los besos que te di? ¿De qué sirvieron las rosas, bellas que yo te las di? ¿De qué sirvió mi cariño y los besos que te di? Hoy has vuelto a verme, a recordar nuestro pasado Pides que regrese nuevamente a tu lado No lo puedo hacer, pues mi tiempo es importante No lo puedo más desperdiciarlo como antes Busco un amor que si me entienda de verdad Que sea muy bonito y me sepa valorar Ya no quiero un niño que de amor no sabe nada Que me roba mi tiempo y solo piensa en jugar Busco un amor que si me entienda de verdad Que sea muy bonito y me sepa valorar Ya no quiero un niño que de amor no sabe nada Que me roba mi tiempo y solo piensa en jugar ¿De qué sirvieron las rosas? Las rosas que yo te di Verónica Música ¿De qué sirvieron las rosas, bellas que yo las di? ¿De qué sirvió mi cariño y los besos que vi? ¿De qué sirvieron las rosas, bellas que yo las di? ¿De qué sirvió mi cariño y los besos de ti? Ahora has vuelto a verme y recordar nuestro pasado Pides que regrese nuevamente a tu lado No lo puedo ser puesto y mi tiempo es importante No lo puedo más desperdiciarlo como antes Busco un amor que sí me entienda de verdad Que sea muy bonito y me sepa valorar Ya no quiero un niño que de amor no sabe nada Que me roba mi tiempo y solo piensa en jugar Busco un amor que sí me entienda de verdad Que sea muy bonito y me sepa valorar Ya no quiero un niño que de amor no sabe nada Que me roba mi tiempo y solo piensa en jugar Música 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 ¡Gracias!